Y así iniciamos un programa más hoy en una edición especial de Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca hoy sin poner la cara delante de la cámara y mil disculpas por haber tenido que posponer esta entrevista que tenía que haber sido el miércoles pasado, pero se me inundó la radio y la tuve que cancelar por eso hoy tenemos con nosotros a nuestros queridos amigos Salvador Pérez y Viviana que son los representantes de este espectáculo maravilloso que ya es el quinto año que se da aquí en Las Vegas que es Christmas Cantata, así que el micrófono es de ustedes Pues muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias doctora Mónica por este espacio Mónica Senda, siendo doctora Sí, claro, verdad, estamos aquí pues en este programa para invitar a todos los latinos de Las Vegas a la Christmas Cantata, en esta ocasión lo vamos a realizar en el Thomas & Mark Center el martes 4 de octubre a las 7 de la noche, entonces estamos regalando pases para todos los que quieren participar pues es un evento que muchos ya han experimentado y nos han estado solicitando pues nuevamente los pases y aquí pues les traemos esta invitación para que todos puedan participar a este evento pues que es un evento musical, cultural que nos permite pues tener la esperanza a través de esta presentación pues como ustedes saben es un tiempo en el que nosotros reflexionamos sobre la Navidad aunque sabemos que en esta época no es la Navidad pero tendría que ser todo el año Navidad, ¿verdad? todo el año debe ser Navidad, sí bueno, vive aquí, está con nosotros, ella viene con voluntarios, ha estado en diferentes países también y ha estado organizando este evento, pues ella también nos da más detalles del evento mi nombre es Viviana y también soy voluntaria en nuestro Christmas Cantata vengo desde México, solo para preparar ¿de qué parte de México? en la Ciudad de México y nosotros los invitamos, a los que no conozcan lo que es la Cantata nosotros tenemos un coro, el coro Gracias ellos preparan desde la parte del escenario, todo lo de staff también se preparan los vestidos, el maquillaje, presentan y así como presentan, levantan y viajan al siguiente destino sí, a eso se dedican qué amor es, qué amor, qué amor porque las personas que componen este espectáculo ¿son actores o son voluntarios que quieren hacer la obra y que funcionan como actores? porque siempre les quedo con la idea de preguntar son voluntarios, de hecho ellos fundaron en el 2012 como coro sin saber de música, tuvieron la guía de un director después que es de Alemania y los preparó entonces ganaron hace mucho un premio en Alemania y gracias a que ganaron el premio como coro internacional decidieron hacer tours y aquí en Estados Unidos pues es gratuito aprovechar como el talento que ya han desarrollado para llevarlo a los otros obviamente llevando el mensaje y la importancia del corazón que desperte el corazón la Navidad que es siempre sobre todo porque da esperanza también y trabajar para los demás también da esperanza esto es parte de una iglesia sí, así es quiero que nombren la iglesia donde queda la sede acá promuevan por favor que está radio comunitaria no, claro que sí la iglesia en Las Vegas se llama Good News Mission Las Vegas y está en lo que sería Red Rock toda sobre esa línea el número exactamente no me acuerdo si es 2889 bueno, después me lo pasas así lo pongo debajo en el YouTube porque esto va a quedar sí, claro lo ponemos ahí y pueden visitarnos ya sea para pedir boletos los que necesiten ya estamos a pocos días o también que vengan a usted y pueden solicitarlo entonces vamos a dar el teléfono de la radio porque este programa está en vivo el teléfono de la radio es el 702-575-8800 702-575-8800 y el que gusta pedir entradas llamando por teléfono va a salir al aire y van a pedir las entradas y después o la pasan a buscar por acá en algún momento o la pasan a buscar por la sede los que más les gusten porque apúrense porque el espectáculo es este martes ya queda poco tiempo y entonces sí, pues es verdad estamos con la esperanza venimos trabajando con la esperanza de llenar son 7000 personas se va a llenar sí esperamos eso en la fe de verdad como por eso nuestro trabajo es eso creo que es lo que nos da felicidad de venir aquí e invitarlos y venir a buscarlos Vivi ¿cuántos años hace que sos voluntaria? no, no, no yo como voluntaria conocí la misión y la organización de jóvenes desde el 2012 ya hay 10 años ya tengo 29 años porque tenés una alegría que te sale por los ojos y esto es cuando uno tiene el alma llena de amor y de Dios ¿no? sí, amén sí, así es y eso es lo que promueve todo lo que hacemos y nos da felicidad al venir aquí yo me sorprendí muchos hispanos y entonces trabajar también para la parte hispana porque ellos trabajan para los americanos pero nosotros podemos trabajar para los hispanos entonces eso me da mucha alegría también y se te nota gracias Salvador vos cuántos años hace que estás trabajando para esta iglesia como voluntario ¿cuántos años ya? pues yo tengo desde el año 99 ya tengo para 23 años y pues para mí ha sido muy grato porque bueno algo que a mí me ha movido en esta ocasión de venir aquí a Las Vegas que es la tercera ocasión que yo vengo principalmente hay un hay un trasfondo que es que el fundador del coro gracias el fundador de la iglesia en la iglesia en la iglesia en Corea del Sur es el pastor Uxopar y el pastor Uxopar en una conferencia en Nueva York un día nos comentaba que él ama a Estados Unidos y por qué razón ama a Estados Unidos porque dice Estados Unidos nos salvó de la guerra con Corea del Norte del comunismo a tener razón entonces el pastor dice yo estoy sumamente agradecido con Estados Unidos y una forma de pagar ese agradecimiento es hacer estas giras del coro gracias la gira del coro gracias con la Christmas Cantatas en 25 ciudades más de 100 mil personas entonces está presentando a los principales auditorios espérate que voy a hacer un acercamiento y bueno de verdad que el coro gracias trabaja de manera voluntaria ellos montan el escenario viajan es un viaje muy pesado están en Enquiris en Alaska o sea es una gira por toda la Unión Americana con el único propósito de dar la fe y la esperanza al corazón no tiene otro propósito entonces la Christmas Cantata no es un evento religioso como algunos pensarían sino es un evento donde son cuatro actos el primer acto habla sobre una ¿cómo se llama? una representación representación del nacimiento de Jesucristo la segunda la segunda es un musical la tercera es un mensaje y la cuarta es un musical o sea tiene cuatro escenas importantes pero lo peculiar del coro gracias es que cantan con el corazón o sea transmiten el corazón no con un propósito de de otra cosa más que transmitir la esperanza ¿verdad? por eso cuando la gente participa se cautiva nunca había escuchado esta presentación y sobre todo de manera altruista nosotros al hacerlo pues obviamente tenemos que invertir en tomar ser claro te pregunto ustedes son voluntarios así es las entradas no se cobran ¿cómo se mantienen? ¿cómo viajan? con dinero de su bolsa los paga la misma iglesia a la que ustedes cuéntenlo para que la gente sepa el esfuerzo que les cuesta llegar a hacer este espectáculo que a los que van no les sale un penny mire nosotros lo hacemos de manera voluntaria cada quien paga su propio pasaje sus gastos porque nosotros sabemos igual de la misma manera que como le mencionaba que el pastor Luis Paz dice yo estoy agradecido con Estados Unidos porque nos salgó del comunismo y ahora él quiere pagar esa deuda digamos agradeciendo con estas giras con este mensaje y pues todos los integrantes que vienen de Centro y Sudamérica tenemos una joven voluntaria también de Uruguay que está trabajando con nosotros y ella de manera antruista también en este momento nos están viendo desde Uruguay también y que pintos tenemos de Costa Rica de México de Colombia pero de todos Centro y Sudamérica y cada quien paga sus gastos y nosotros salimos todos los días en la madrugada a invitar en cada casa por casa le damos una invitación yo creo que algunos de ustedes tal vez les ha llegado a casa todos lo hacemos con el propuesto de que la gente pues haya esperanza en este mundo solamente vemos que hay pues rumores de guerra de enfermedades preocupaciones temores pero no es todo nosotros por medio de la cantata queremos transmitir la esperanza del corazón a todos los ciudadanos y que vean que no todo es dificultad y problema sino que pueden encontrar ese mensaje de paz de unidad sobre todo en las familias y en todos porque hay mucha división entre los seres humanos pues por lo generalmente el humano es así pero cuando nosotros damos cuenta que tenemos muchas cosas en común cosas que tenemos que valorar tenemos la cultura latina pues que es una cultura que es admirable la unidad que hay cada uno el cariño que se tiene y es algo muy importante que tenemos que conservar nosotros y creo que este es el momento adecuado que el coro gracias viene a presentar esta Christmas Cantata y pues estamos invitando a todos a participar y pues aquí tenemos los pasos para que los repartan o que los puedan recibir aquí inviten a sus familiares a sus contactos que es una oportunidad muy valiosa aquí en Las Vegas y ahora vienen las preguntas del millón porque a mí me encanta hacer esta pregunta ¿cómo llegó cada uno de ustedes a esta iglesia? ¿y qué les estaba pasando en su vida que encontraron en esta iglesia la paz el amor la armonía? cuenten porque es lindo que la gente se entere de cómo porque siempre uno llega a un lugar o una iglesia a pedirle a Dios cuando viene o de situaciones muy malas o renegando de lo superior y Dios te va empujando a determinados lugares yo estoy convencida de eso terminé acá en los Estados Unidos el país más odiado por mí fíjate vos como Dios te manda a los lugares más insólitos me sacás de acá y me muero y entonces a ver pues en mi caso fíjese que yo estaba pasando por mucha dificultad y sobre todo depresión una depresión muy fuerte que yo visitaba todos los medios que habidos y por haber para poder encontrar un poco de paz y tranquilidad pero pues yo era incrédulo a todas las cosas espirituales ¿verdad? pero la situación que yo vivía pues me orilló a buscar algo que pues me pudiera hacer estar con tranquilidad y con paz y solamente lo encontré a través del estudio profundo de la Biblia porque la Biblia nos habla esa parte que muchos conocen como el tocar el fondo como la parábola del hijo pródigo sabes que el hijo pródigo pues se va con el esplendor de todo lo que él tenía de su padre y después lo pierde todo y está en el chiquero dice y quería saciarse de las algarrobas que comían los cerdos pero dice que volvió en sí y después él recordó a su padre que todo lo que él había tenido era por su padre en ese momento él regresa y su padre dice que fue movido a misericordia y que trajo hizo una fiesta ¿no? esa fiesta simboliza el gozo que hay en Dios sobre todo ahí habla de que le puso un anillo le puso calzado le puso todo o sea lo restauró entonces cuando uno encuentra ese amor de Dios y uno se encuentra con uno mismo porque es la parte importante encontrarse con uno mismo tocar el fondo como decimos saber que hemos cometido errores saber que nos equivocamos pero que siempre hay una oportunidad ¿no? cuando nos damos cuenta que estamos mal porque yo también era de los resentidos que echaba la culpa a todo el mundo de que pensaba que todos los todos creo que es una etapa por la que pasamos todos es una etapa que uno dice bueno yo soy la víctima y todos son los que me hacen daño pero cuando yo me di cuenta que era al revés el daño lo trae adentro de mi alma de mi ser pues me di cuenta que donde estaba Dios tal vez en ese tiempo lo encontré o más bien encontré un grupo digamos de autoayuda y me dijeron ¿no? pues existe un poder superior pero yo no lo yo no lo concebía no lo entendía pero después a través del estudio profundo de la palabra que me dieron aquí en la misión pues me enseñaron que Jesucristo vino con un propósito para perdonar todos nuestros pecados y llevarnos ante el Padre para que seamos justos y ya nos vamos nuestra vida como nosotros la vivíamos porque éramos guiados realmente a una vida desordenada una vida miserable pero cuando encontramos ese amor de Dios nos damos cuenta que pues que no hay otra cosa que nos pueda satisfacer que nos pueda ayudar es por eso que pues yo recomiendo que abran su corazón sobre todo a esta la actriz más cantata escuchen el mensaje participen y puedan llevar un seguimiento llevar un seguimiento una secuencia para que tengan un crecimiento un desarrollo espiritual porque pues es lo que necesitamos ahora tanto egoísmo tanta violencia tanto es por por falta de Dios en el corazón ¿verdad? y eso es lo que nosotros estamos este pues conscientes de que la humanidad no necesita más policías ¿no? no necesita más necesita regresar a Dios necesita más amor a Dios lo que el mundo necesita como aquel famoso tema lo que el mundo necesita es amor así es y y yo estoy convencida que teniendo a Dios no quiere decir que no haya más dificultades claro que no vas a tener que pasar por pruebas sino que teniendo a Dios se te hace más fácil pasar por esa prueba así es yo me tuve que morir para encontrar a Dios porque en vida y desde lo racional me peleaba con él a pesar de que había ido años a colegio religioso me tuve que morir y él me devolvió porque yo yo me tendría que amar muerto a los 24 años tengo 71 le pedí la prórroga y me lo dio y ahí es cuando estudié psicología y me dediqué a ayudar a los demás pero porque a Dios no se llega desde lo racional creo yo claro seguramente seguramente que sí esto es algo increíble lo que usted le acaba de mencionar y que bueno que usted dice que a los 21 años ¿verdad? entonces yo también a los 23 años y ahora la vida pues para mí ha cambiado totalmente dio un giro 180 grados porque antes era una persona egocéntrico y ese egocentrismo pues me hacía vivir pues miserablemente y ahora vivo ya no para mí sino para los demás y esa es la vida que me hace feliz esa es la vida que yo he encontrado pues un gozo enorme de servir a los demás y ese es el gozo que queremos transmitir porque la vida no es por tener tener más eres más feliz sino por mira la cantidad de millonarios que se han suicidado porque no tenían amor en su corazón y no tenían alegría el dinero el dinero no compra las cosas más importantes de la vida son gratis así es la salud los amigos el amor la pareja los hijos hay que cuidarlo como todas las cosas pero eso no se compra ni se vende fíjese que este es un trabajo de toda la organización voluntaria verdaderamente por encontrar ese amor todos queremos transmitir ese amor y creo que aquí en Las Vegas pues es un y lo transmitís porque ahí está la otra cosa uno puede hablar muy bonito pero el cuerpo o la mirada o la voz no transmite y vos lo transmitís y vos también y en tu caso Vivi en mi caso tenía 19 años yo era muy me gustaba mucho estudiar muchísimo y creo que me enfoque mucho en el estudio pero cuando me vi que como que ya no había otra opción como que en ese momento pensé ¿qué va a haber para mí? como o sea me sentía desesperada y sentí que fracasé en lo que quería porque había invertido mucho tiempo de mi vida aunque era muy joven y seguir siendo joven sí pero por ese momento como que como quién pensaría así en ese momento y sí pensé si ya no hay nada más en la vida entonces me quiero morir así pensé en ese momento y lo mismo me pasó a mí a los 24 años igual y y me pregunté bueno yo no creía en Dios tampoco yo decía la ciencia fue de todo pero no en realidad también tenía miedo en ese momento tenía mucho miedo bueno si me muero a donde me voy y dije bueno no sé si existas la verdad así me puse a pensar no sé si existas ¿qué quieres de mí? y pasó un tiempo y me encontré con una amiga de la preparatoria que yo ya estaba en ese momento en la universidad y ella ella conocía la iglesia porque le gustaba mucho la cultura coreana y el idioma coreano entonces yo para ya no ir a la escuela y tener como pues una posibilidad de irme a otro lado la contacté y me conecté con la iglesia y vi también como todos sus programas y eso me llamó mucho la atención entonces desde ahí ya escuché y recibí sobre todo el corazón no todo es trabajar nada más o tener una meta también se puede fracasar así y eso me hizo como pensar ah Dios existe en realidad y escuchan realmente si Jesucristo vino limpió mi pecado no tengo pecado puedo vivir una vida feliz entonces eso me cambió así bastante y cambié de carrera cambié de carrera ya terminé de estudiar la otra carrera antes estudiaba medicina solo estudié tres años y luego me cambié a letras hispánicas para enseñar el español y me di cuenta que me gustaba pues ser profesor y así como hablar con los demás y eso como conectó y eso me hizo muy feliz también fui voluntaria un año por nuestra organización y al estar como voluntaria también como yo ahora trabajando sentí otra vez que estaba haciendo monótono todo entonces me dijeron que podíamos venir a ayudar a Las Vegas la cantante es mi primera cantante aquí en Las Vegas a Vegas o sea que es la primera vez que veniste a Las Vegas a Las Vegas ¿qué te pareció Las Vegas que es la tierra del pecado? a mí a la vista también de lo que hemos tenido de experiencia como la misión es realmente esperanza realmente donde abunda el pecado abunda la gracia de Dios entonces realmente sentí mucha fe y sobre todo porque vi muchos hispanos o sea eso me yo tenía miedo porque mi inglés no es genial no es mucho no lo practico ya tanto hace cuatro años que fui misionera entonces en otros países pero regresar quitar ese confort del que uno vive trabajando como que tenía miedo pero me dijeron que viniera aquí y ya vi que hace mucha falta porque no hay muchos que hablen español entonces eso me cambió la perspectiva fíjate que cosa curiosa ¿no? esta es la ciudad del pecado entre comillas pero el eslogan de mi radio es la otra cara de Sin City porque Las Vegas tiene vamos a ser realistas la gente viene a jugar viene a consumir drogas algunos se prostituyen pero hay otra parte de las ruedas de gente maravillosa de gente con un corazón y unas ganas de ayudar al prójimo y esta radio se creó para esa gente ¿no? pero el que viene acá viene a divertirse no viene a pensar o a hacer ¿cómo? porque mucha gente tiene la idea de que uno se mete en determinada iglesia y te lavan el coco ¿no? te lavan la cabeza de tal punto que no te dejan ver la realidad pero en el caso de ustedes no siento eso realmente yo también por eso me gusta nuestra iglesia como joven por eso me gusta nuestra iglesia realmente la importancia no solamente de tener como un conocimiento de que ah sí tienes que hacer hacer así si ya estamos limpios por la gracia entonces no trabajar por nuestra obra o sea porque nuestra obra es ilimitada pero a través de la obra de Dios es ilimitada obvio nuestros ojos siempre es como va a ser imposible pero Dios siempre hace y eso creo que es parte de la iglesia que nos ha enseñado obvio ha sido parte de un proceso pero eso es lo que me agrada de la iglesia qué lindo esto que decís en este momento me estoy acordando que cuando atiendo a alguna persona que viene con una depresión grave porque se siente culpable o se siente el último orejón del tarro la última cucaracha le digo Jesús Dios entregó a su hijo y simboló para limpiar tus pecados y para que vivas bien vos no podés ser tan soberbio de seguir viviendo mal cuando alguien vino y te limpió de pecado y es ahí cuando arrancan y empiezan a pensar de otra manera porque eso es soberbia cómo puede ser más que Dios en eso pero cómo cómo transmiten ustedes ese amor ¿no? a través aprendemos de eso nuestra vida quizá también por nuestra naturaleza humana como que naturalmente y el mundo el mundo naturalmente nos guía a vivir egocéntricamente porque el mundo nos enseña así tú haces así vas a vivir feliz pero son felicidades momentáneas ¿no? pero diferente la vuelta si en Dios hay dificultad pero la felicidad y el gozo la paz es infinita o sea realmente es infinita y eso es lo que nos deja no hay ninguna duda yo no pertenezco a su iglesia yo soy budista de la Shonka de Galkai que es un budismo para ser mejor creyente en la religión que tengas porque es más y abogamos por el arte y la paz más espiritual es más espiritual pero hay una realidad la vida se te hace mucho más liviana cuando tenés una convicción en algo superior pero cuando no lo tenés cualquier dificultad te tira yo me acuerdo de mi antes y de mi ahora y con un marido que que por ejemplo veo a una hormiga llevando una hoja y digo ay Dios mío que mágico le dije el arquitecto hizo las cosas perfectas porque la verdad el arquitecto hizo pero los seres humanos no sé por qué nos empeñamos en vivir mal ¿cuántos chicos jóvenes llegan a la iglesia de ustedes ya con problemas de drogadicción porque en esta sociedad americana no es como la cultura latina que hay más unión familiar acá a los 18 años te empujan a que te vayas y vienen de hogares disfuncionales con padres con problemas de alcoholismo y drogadicción han llegado a su iglesia chicos ya con este tipo de problemáticas cuéntenme un poco porque muchas veces a esos chicos se los van de una institución y lo que les falta es otra cosa todas adicciones son problemas precisamente del vacío que el corazón tiene entonces una adicción pues empieza por querer experimentar algo una sensación de felicidad pero puede ser que la droga en un momento te permita ese éxtasis pero cuando se pasa la dosis viene la realidad y nuevamente pues te enfrentas a la situación de todos los días porque las situaciones siempre van a estar presentes en todos los seres humanos pero el problema es cuando no tiene la fuerza en el corazón porque el corazón debe de fluir en los seres humanos debe de fluir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres debe de haber una comunión un bebé cuando nace desde que ya se pega al pecho de su mamá siente los latidos de su mamá se transmite o sea esa química que el ser humano necesita pues del afecto pero cuando el padre mismo no tiene esa digamos ese gozo y esa paz o esa visión para su hijo no lo puede transmitir entonces obviamente pues un hijo empieza a vivir resentido frustrado y busca alguna alternativa pero las drogas al final son el resultado pues de una desintegración familiar muy claro lo tenemos pero nosotros precisamente lo que estamos reforzando es precisamente la relación entre padres e hijos que es la felicidad que alguien es que las personas están buscando que los hijos están buscando entonces si no la encuentran en su casa pues están tomando un camino equivocado que es con los amigos el internet todo tipo de ambiente que se da pero como se soluciona es muy fácil o sea regresar a ese principio el hombre es un ser espiritual la uno reconoce que el hombre es un ser espiritual y como tal pues necesita estar cerca de la fuente de la palabra de Dios de la fuente que es esa falta espiritual que es lo que nosotros estamos promoviendo no una religión como tal sino lo que promovemos es esa parte que el hombre necesita llenar su corazón pero no con las cosas de este mundo sino con la palabra de Dios y cuando encuentra esa satisfacción automáticamente la transmite entonces tan solo esa parte que nosotros compartimos las personas salen de adicción y como tal tenemos muchos muchos testimonios muchos testimonios en esa parte de jóvenes y personas que han salido de la adicción por encontrar la palabra de Dios se dan cuenta que lo que necesitaban era Dios y una vez que se encuentran con esa realidad y aceptan todo cambia porque cuando cambia el corazón cambia todo el estrés no hay que cambiar la situación sino hay que cambiar el corazón y esa parte pues viene una integración familiar y es cuando todo empieza a fluir y nos damos cuenta que lo que nos hacía falta no eran las cosas que pensamos que necesitamos sino lo que teníamos en casa yo ahora puedo decir cuanto mi mamá me amaba mi mamá ya partió con el Señor pero mi papá también pero ahora que no los tengo es cuando más me doy cuenta de que ellos siempre me cuidaron que siempre fueron padres pues que me amaron y que dieron todo para mí ¿verdad? entonces yo me siento pleno me siento satisfecho pero en el tiempo que yo no conocía esto pues yo vivía solamente en la depresión en mi mundo propio y yo no recibía ese corazón pero ahora puedo darme cuenta de eso y esto es lo que nos ayuda en gran manera de nosotros como seres humanos pues tengamos un intercambio una comunicación y tengamos propósitos específicos objetivos específicos y que no vamos solamente por las circunstancias sino vayamos más allá tengamos retos tengamos desafíos y esto es lo que me ha gustado a mí en sí de Las Vegas ¿verdad? que he encontrado como dice hay personas muy 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 buenas que están dispuestas también a a participar a colaborar están buscando una organización y precisamente gran parte de nuestros voluntarios son las personas que están buscando esta organización y que se dan cuenta que esto es lo que querían y al encontrarse con esto automáticamente viene un cambio y ellos quieren también ser parte del grupo voluntario hay muchos jóvenes muchos jóvenes y tenemos precisamente la fraternidad internacional de jóvenes que trabaja con programas con intercambio internacional ya los jóvenes se dan cuenta que no están de droga no necesitan de ninguna nada que los motive externo sino el desafiar el convivir con otros el aprender otro idioma el intercambiar los ha hecho muy felices y son jóvenes que tienen un futuro brillante pero que también estaban en problemas de adicciones fuertemente pero cuando ellos encontraron alguien que les habló del amor de Dios de la palabra de Dios ellos se sintieron un cambio yo estoy tremendamente convencida que todo adulto o todo chico joven que cae en la droga es porque no encontró una mano amiga que le diera amor porque yo creo que hasta hasta el ser más retorcido de la tierra si le das amor puede hacer un cambio yo creo y tengo la esperanza del cambio en el ser humano hay gente que no cree hay gente que dice ese que mató ya no tiene redención o el que violó ya no tiene redención ¿qué opinan de esto? no absolutamente no porque el hombre cuando encuentra su naturaleza de sí mismo y puede tener el arrepentimiento o sea el arrepentimiento no es más que regresar a su origen de donde salió es Dios y cuando encuentra esa verdad automáticamente el amor de Dios cubre toda su toda su falta porque ese es el propósito ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? había un malhechor dos malhechores dice uno es izquierda y otro es su derecha y los dos le injuriaban primeramente sálvate y salva a nosotros pero uno de ellos dijo nosotros la verdad merecemos este castigo por nuestros hechos pero ¿por qué está muriendo? entonces cuando él se dio cuenta de que él realmente era una persona como tal malhechor y que estaba bajo juicio él se dio cuenta de esto y después él voltea a Jesús y le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso ¿por qué razón? él se encontró a sí mismo y encontró quién es Jesucristo el Mesías el Salvador entonces cuando él reconoce a Jesús Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso nos damos cuenta que Jesús vino a salvar precisamente los pecadores no ha venido a llamar a Cristo o los sanos no necesitan médicos si no los enfermos entonces prácticamente pues sabemos que el pecado es la enfermedad del corazón pero cuando esta persona encontró a Jesucristo él pudo encontrar esa promesa estarás conmigo en el paraíso y creo que cualquier persona que se encuentra consigo mismo que está apartado de Dios puede regresar y puede ser perdonado puede ser limpio no hay límite para la misericordia de Dios la misericordia de Dios es más grande que todos los pecados de la mañana vamos a saludar a Yolanda que nos está viendo a Mauricio Rodríguez que nos manda saludos José Carlos Aguilar que nos está viendo Luz Román que nos manda bendiciones José Carlos Aguilar dice saludos a Mónica Capano hasta Las Vegas Nevada para Gidad y Teatro la maestra Cecilia Cruz de parte de José Carlos Aguilar actor nuestra querida maestra Cecilia Cruz es una mexicana que vive en Los Ángeles y va de Los Ángeles acá a Las Vegas que hace obras como La Pasión de Cristo y obras históricas y creó un grupo teatral que se llama GIDAY que son actores independientes que hacen obras sobre la fe así que nos está viendo José Carlos Aguilar que es uno de los componentes de GIDAY y que bueno no estás acá José creo que estás en si no te perdés el espectáculo pero la maestra seguramente va a ir a ver este espectáculo porque el martes yo la tengo por acá así que le voy a dar las entradas para que a la noche esté porque es un ser humano de luz en Los Ángeles también vamos a tener la cantata ella también puede ¿cuándo va a ser en Los Ángeles? en Los Ángeles es este pero ella la va a ver acá porque va a estar acá el martes está acá el martes está acá aquí la esperamos con todo gusto Rosa Rodríguez dice saludo desde México Mónica gracias Rosa Rodríguez es la ventaja de esta radio nos ven de todas partes del mundo Vivi tu experiencia con vos estudiaste tres años de medicina después te cambiaste el tema de las adicciones el tema de la gente que vive mal porque una adicción de golpe no puede ser alcohol y droga puede ser al sexo puede ser acá en Las Vegas a las matinitas a la comida a la codependencia de un otro ¿qué viste vos a lo largo de este tiempo? a lo largo yo también como soy como tengo ese carácter de querer hacer todo bien como ordenador así también tuve problemas de la comida o sea yo yo también era así ¿no? como para sentirme mejor como calmar esa ansiedad pero a través de estar en los programas estamos tan ocupados y también trabajando y no tienes tiempo de tomar solo en los horarios ajá y como que no tengo esa ansiedad la verdad esa es una de las cosas que hacen los programas te ocupas bastante en lo que nunca te imaginas porque haces de todo desde hacer no sé noticias dar los flyers de delivery aceptar los datos hacer base de datos cosas que como se compagina todo esto con una vida de pareja con la familia y con los hijos porque no se puede estar en la misa en el campanario barriendo la vereda y repartiendo las estampitas ¿cómo así? claro hay dichos que son muy comunes que decimos camiones de la calle y cubrir en tu casa ¿no? no esto nos ayuda a una vida íntegra como seres humanos porque parte de uno mismo porque si no te reconoces a ti mismo en primer lugar y no reconoces tu condición pues no puedes valorar a los demás ¿verdad? no puedes reconocer lo que los demás lo que te dan ¿no? y eso es parte de cuando uno vive encerrado en su mundo y no no valora su entorno ¿verdad? porque todo lo que sucede en nuestro alrededor proviene de nuestro corazón como dices si un corazón tiene luz pues tiene paz y transmite paz ¿no? y automáticamente siente felicidad hace las cosas para bien y no necesita digamos de cosas exteriores sobrenaturales sino dentro del corazón cuando tiene ese entendimiento se da cuenta de que la vida es para disfrutar para ser feliz ¿y qué caso tiene estar con amargura? como usted decía ciertamente la vida es corta pero a la vez es muy profunda cuando sabemos valorar principalmente la parte espiritual todo parte de ese principio cuando ese principio está presente en nuestro corazón automáticamente viene la resiliencia viene la tolerancia viene la paciencia viene la perseverancia viene la constancia viene el propósito para qué para qué vivimos y por qué vivimos y bueno ya se desarrollan muchos propósitos después dijiste una cosa interesante ¿cuánta gente nace crece y se muere sin encontrar el propósito de su vida? es cierto es cierto y es como ¿cómo se puede vivir así? ¿eh? porque es como como ser un fantasma ¿no? como estar muerto me ha sorprendido últimamente al ver algunas de las bueno nosotros estamos muy vinculados con Corea y pues la cultura de Corea tiene actualmente muchos suicidios en el país de Corea es cierto es cierto eso y artistas que han escrito sus notas antes de suicidarse y dicen parece que lo tenía todo pero a la vez no lo tenía nada eso pues ciertamente cuando cuando vemos estas notas nos damos cuenta pues que el ser humano tiene que encontrarse precisamente con su creador ¿no? pero hay mucha digamos mucha resistencia en este tema porque mucha gente inmediatamente piensa que es la religión o que te van a cambiar pero en realidad no se da cuenta del vacío que tiene y y esto es lo que nosotros precisamente es uno de los objetivos principales como organización y la crisis más cantata es llegar a tanta gente que está en esa crisis ¿no? en esa crisis que está en esa situación totalmente pues perdida que puedan encontrar ese propósito y a través de ese propósito hay gente muy talentosa muy muy talentosa pero en su corazón no tiene realmente la fuerza tiene el talento tiene muchas habilidades pero en el corazón no tiene la fuerza ¿por qué? entonces nosotros a través de la esperanza a través de la palabra es lo que estamos inyectando se puede ir transmitiendo eso es la base cuando una persona encuentra ese propósito automáticamente toda su vida tiene sentido en el caso mío también dije pues es que esto es lo que por lo que yo quiero vivir no quiero vivir ya en la misma vida que yo antes sino quiero vivir para los demás y el vivir para los demás es lo que me hace feliz y bueno pues eso inicia desde uno mismo y pues su entorno es su casa su familia y todo lo demás ¿verdad? porque eso inicia desde uno mismo cuando inicia desde uno mismo obviamente como decimos o como se dice en la psicología permea lo demás ¿verdad? una pregunta que a lo mejor te va a parecer muy loca Salvador ¿en qué trabajas? porque acá sos voluntario pero ¿cómo le llevas el pan a tu familia? realmente yo en mi ocupación soy pastor ¿no? ahora entonces dentro de toda la actividad pues veo la la gracia y el amor de Dios porque desde que del año 99 para acá yo nunca pensé salir ni siquiera de mi país o sea no tenía ni siquiera la esperanza de viajar a otro estado ¿vos sos de dónde? yo soy de México de México del estado de Querétaro actualmente estoy en Querétaro en Querétaro sí era la tierra amada por Luis Borges nuestro escritor Borges amaba Querétaro ahí está su casa es un sueño dice que ahora hemos viajado en diferentes países Paraguay Argentina hemos estado en la Argentina en la República Dominicana Puerto Rico y algo que para mí era muy muy difícil pues era precisamente tener la visa americana pero en el año 2015 nuestros pastores nos dijeron vayan a Estados Unidos y nosotros dicen pero ¿cómo? yo no tengo pues los requisitos que se necesitan para obtener la visa pero es que ustedes vayan nos dieron la esperanza y fui a solicitar la visa y es difícil es difícil y sin ninguna cuenta de banco ni propiedad ni nada ni comprobante de ingresos nada y cuando estuve con la con la consul y usted que va vamos a estudios bíblicos eso es de Dios vamos a ir a Estados Unidos para compartir la palabra de Dios está bien me dijo su visa está autorizada eso es de Dios exactamente cosas increíbles que yo no pensé que existieran existen ahora y esto es algo increíble porque lo que usted me comentó y bueno ¿cómo te mantienes? ¿cómo mantienes tu hogar? realmente creer en Dios es algo maravilloso porque fíjese que yo al hacer este trabajo sembramos pero no solamente sembramos también cosechamos ¿verdad? hay muy buena reacción y como dice la palabra todo el obrero es digno de su salario ¿no? entonces realmente veo la voluntad de Dios en este camino y Dios nos provee a mi familia todo lo que necesitamos verdaderamente ¿no? todo lo que necesitamos y sobre todo que pues esta es una labor que es por Dios y para Dios es todo entonces Dios es quien a su vez nos suple todas nuestras nuestras necesidades y ha sido increíble como le digo poder viajar a otros países pero sobre todo no ir por cuestión nada más de turismo conocer sino compartir y el estar aquí en Las Vegas precisamente compartir con todos los latinos con los incluso estamos visitando ingleses americanos aunque nosotros no sabemos muy bien el inglés pero estamos también sobrepasando ese límite pero vemos que Dios pues cuida de nuestro hogar cuida de mi familia cuida de mis hijos de mi esposa ¿sí? y todo lo demás nos está viendo Francisca de Sendiz que nos hace dedito arriba Oniva Martínez Pérez Mal dice saludos desde México sí saludos a todos y en tu caso Vivi ¿cómo te mantienes fuera de hacer el trabajo así voluntario? yo solo soy joven de la iglesia hermana joven de la iglesia sí, sí tengo un trabajo pero igual por la fe por la fe porque a mí me tocó viajar para el 17 de septiembre y hubo la pelea aquí una pelea que hubo aquí subieron los vuelos entonces yo pensé en mi cálculo sobrepasaba lo que yo podía cubrir económicamente pero por la fe pude conseguir un ticket más barato y me vine y pedir permiso aclarar en el trabajo solo para esos días de estar aquí y regreso después a mi trabajo mirá lo que es la fe en la época de pandemia mucha gente se quedó sin trabajo y una de los de las profesiones que la gente al no tener trabajo y no tener para comer nos iba a venir a atender y dije ay Dios mío ¿cómo voy a mantener los gastos de mi casa que yo soy mi marido es jubilado pero cobra muy poquito yo soy la que mantengo la casa pago los biles dije Dios mío ¿cómo voy a hacer para pagar los biles? yo tengo una hija pero yo no quiero ser la carga de que mi hija me pague los biles dije Dios no sé lo que vas a hacer yo me entrego a vos y dale como yo trabajo de forma independiente no hay forma de que cobrar el unemployment ni por equivocación pues sabés que por tener una corporación cobré el unemployment por dos años y pude hacer los arreglos de la casa por obra de Dios claro mira es por obra de Dios sí así es y como cuando uno da sin esperar nada a cambio Dios te lo devuelve con creer seguramente me metí en un programa que se llamaba de tejedoras en donde la consigna era regalarle a alguien que no conoces de ese grupo mil cuatrocientos cuarenta dólares que a mí no me sobraban se lo regalé con todo amor a alguien para que terminara de volver la casa pero después me di cuenta que yo no servía para tejer porque para tejer tenía que impulsar a otras que pusieran esa cantidad y dije Dios yo no puedo hacer eso dije regalo ese dinero con amor aunque me costó sangre y fue cuando Dios me dio el unemployment más claro que eso no se puede haber por eso me di cuenta que cuando mi vida estaba vacía era porque yo pensaba exclusivamente en mí desde que me dediqué a ayudar con amor a los otros lógico yo tengo una profesión que tengo que cobrar pero las veces que trabajo sin cobrarme por amor porque realmente esa persona necesita ayuda y Dios me lo compensa siempre no le digo a los Dios le doy para que me des no, no, no pero Dios es y crees doy fe de esto bueno la cantata es este martes a las 7 de la tarde vamos a hacer acá la promo para que la gente sepa bien y es así ¿no? 4 de octubre martes 4 de octubre a las 7 de la tarde en el Thomas Max Center que está en el 45005 Sur Maryland Parkway Las Vegas Nevada 89154 un teléfono 781 244 5103 entradas gratis para boletos visite www.christmaskantata.us todo esto lo voy a poner en él cuando lo suba ahora al Youtube para que la gente tenga todos los datos ya en una bueno cuéntenme de esto el espectáculo es en inglés o cantan en coreano o cantan en otros idiomas ¿cómo es en la historia? porque yo ya lo vi una vez pero esta vez no todavía no lo vi ¿cómo es? es obviamente en inglés doblado al español pero principalmente es en inglés por tratarse de aquí de Estados Unidos es principalmente para americanos y obviamente pues hay público latino pero pues el idioma más sensible para todos es el inglés ¿pero en otras partes del mundo se canta de acuerdo al país o también se canta? claro el coro gracias en cualquier país donde va a cantar las canciones típicas o las interpreta la música típica del país ellos hablan en los idiomas en donde el país donde ellos visitan o sea son universales en el lenguaje qué maravilla qué cantidad de gente o sea son los que componen la crisma cantata los que están sobre el escenario cantando y bailando y actuando sí cerca de 200 personas sí cerca de 200 personas sí llegan dos dos trailers autobuses o sea es una caravana que se hace a todos Estados Unidos y los que conforman tanto staff y tanto los que presentan entonces es un equipo muy completo más de 200 los que están en la parte de lo que es la crisma cantata sí son pues bastante el grupo la música y todo compone es amplio ¿cuándo vuelven por acá otra vez? el siguiente año el siguiente año Dios nos permita la gracia bueno ustedes saben que lo único que tienen que hacer es llamarme ya no va a haber inundación ya no ya no espero creo en Dios que no no va a haber pero bueno esto fue un accidente que en última instancia agradezco porque si no hubiera llovido nunca me hubiera enterado de la filtración lamentablemente fue justo el día que los había convocado y realmente me da mucho dolor cuando doy mi palabra de hacer una nota y pasa algo y que me lo impide pero bueno tuvimos tiempo como para hacerlo algo más que quieran comentar aunque la cantata es gratis contestando a la pregunta que he hecho anteriormente ese mismo día también hay todo lo que hacemos es voluntario también durante anterior de preparar la cantata buscan para que puedan apoyarnos pero es voluntario también no es una obligación de que tengan que aportar algo no todo es voluntario hay algún número de teléfono como para mandar el dinero por cell o cosas así aquí con el QR ahí viene si ustedes quieren donar solo quieren los boletos todas las opciones están aquí todo es voluntario nada es que tengan que tener un costo ni obligatorio perfecto perfecto así es un número de teléfono que quieran dar para que la gente se comunique con ustedes al idioma español podemos brindar uno que ahorita estamos usando el idioma de español que sería el de 213 213 400 si 0125 este es en español si las llamadas son contestadas al español o pueden mandar whatsapp también sin problemas perfecto esto todo lo voy a subir al youtube para que la gente lo tenga todo agendado yo quisiera añadir que pues todas todas las vegas se sumen a este a esta crismas cantata la idea es que no queden en la boteca vacía en el tomás en marcentes que puedan invitar a sus familiares que puedan invitar pues vamos a recibir de 5 años para llevar menos no eso te iba a preguntar si pueden llevar niños y a partir de que edad porque cuando son muy chiquitos son medio revoltosos no se aprovechan mayores de 6 años perfecto de 6 años en adelante y aún si no llevan ticket pues lo vamos a dejar en sala de espera pero pueden pueden ingresar la idea es que no se pierda un solo un solo asiento de Tomás y Marcentes porque ya tenemos este espectáculo pues que no es cualquier espectáculo de crismas cantata mucha gente cuando nos ve dice ah yo fui el año pasado y está maravillosa pero algunos no conocen todavía pero que se den la oportunidad y puedan participar inviten pues a sus familiares contactos pues bueno estamos ofreciendo pues aquí le vamos a dejar en coletos le dame 50 para que usted pueda tener este pueda repartirlos aquí le entregamos bárbaro porque tengo no solamente la gente que viene a la radio sino y le vamos a dejar flyers en el flyer también viene el código QR este código QR lo pueden también escanear y ahí obtener mástica perfecto el propósito es que no se quede en un espacio vacío y queremos comentarles que en otras ciudades si ha pasado de que la gente pues se forman y ya no llegan alcanza el lugar después es importante que lleguen temprano temprano un incordio entonces que lleguen temprano para que podamos llegas temprano más o menos se sirve una hora antes si a las 6 empiezan a abrir las puertas para él y obviamente entre más temprano pues obtiene mejor lugar es gratuito pero pues en este caso cuando entren pues como todo que llegue más temprano le toca un mejor lugar entonces no queremos que se pierda un solo asiento de Tomás y Marciente entonces inviten a sus familiares inviten a sus amigos y pues que oportunidad de tener esta Crismas Cantata aquí en Las Vegas y queremos pues constantemente dependiendo cada ciudad como lo aceptan pues volverlo a repetir más años dependiendo que el público como está reaccionando pues esperemos que nos apoyen y que promuevan el evento también en redes sociales ¿verdad? ahí nos envienden un whatsapp y nosotros les enviamos toda la información digital estamos también como Facebook en Crismas Cantata en Las Vegas ¿sí? pueden ahí también darles like y invitar a muchos para que participen muchas gracias doctora Mónica por su no, por favor con todo gusto ustedes saben que esta radio que es una radio comunitaria está a disposición de todas las cosas lindas que hagan bien al alma y es una radio de Dios ¿no? de alguna manera es una radio de Dios porque si él no me hubiera dejado yo no lo hubiera tenido así que les agradezco muchísimo tengan en cuenta esto el año que viene lo quiero otra vez por acá y yo me voy a encargar de repartir todas estas entradas que ya tengo un montón ya prometidas que la van a pasar a buscar perfecto por favor les agradezco muchísimo esto que hayan venido a hacer esta entrevista y así nos despedimos en este programa especial de Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca en un día especial y para promover este como todos los años que vienen aquí a Las Vegas Christmas Cantata por esta Sur Radio por Internet MagicLatinosVegas punto or la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada para el mundo no ¡Gracias!